Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan por una clínica Deja el peliculeo y habla situación verídica Y, y, fronteame con lírica Fronteame, fronteame, que venga la crítica Fronteame, fronteame, fronteame con lírica Fronteame, fronteame, vayan por una clínica Fronteame, fronteame, fronteame con lírica Yo tengo un big boss y en su reino soy un príncipe Sobreviviente, leyenda, capitán de esa élite, satélites Yo soy el fuego que quema la línea El secreto se ha guardado en mis vías sanguíneas Mis vías son elaboradas en la eternidad Por eso cuando tú la escuchas noto tu incomodidad Mucha gramática intelectual de universidad La problemática tienes calle pero no la verdad La presión se intensifica cuando la verdad se aplica Aquí no se mastica papi, aquí se practica Ese sistema que tiene se te decodifica Esto si es la maquinaria, aquí se certifica Soy el enviado a desviarlo de ese camino erróneo Y es por eso que verán hasta convertirse demonios Arcángeles y reyes los veré puestos en rodillas Reconociendo quién es la verdadera maravilla Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan por una clínica Deja el peliculeo y habla situación verídica Y, y, fronteame con lírica Fronteame, fronteame, que venga la crítica Fronteame, fronteame, fronteame con lírica Fronteame, fronteame, bye 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 Vayan por una clínica Fronteame, fronteame, fronteame con lírica Llevo dos generaciones esperando que alguien razón Y cambie el contenido repetitivo de sus canciones Que si la punto 40 los clavo, que si el fulete Que si el peine de tambor siempre el mismo son sonete Que si mami pegaste, ya no se a cuantas paredes Las mansiones, 20 cuartos, los aviones y los mercedes Esto va mucho más allá que palabreo y orgullo O es que acaso intoxica con eso a los hijos tuyos Háblame de tu historia, a ver si llega la conciencia Que yo se va a escribir con sentido, no es ninguna ciencia Si ya resulta tan difícil, pues bájale a la película Piensa positivo y fronteame con lírica Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan por una clínica Deja el peliculeo y habla situación verídica Y, y, fronteame con lírica Fronteame, fronteame, que venga la crítica Fronteame, fronteame, fronteame con lírica Fronteame, fronteame, vayan por una clínica Fronteame, fronteame, fronteame con lírica Yo me fronteé con el oro, con las retros ni las pacas Frontea con lírica a ver si es verdad que te destaca Así que a fila, porque vida mil letras destilan Este flow no se garquila, así que rompan fila Soy protestante volviendo esta calle diamante Haciendo ciudadanos, residentes, visitantes No te equivoques, porque de un solo toque estoy seguro Que habrá un nuevo jefe en el bloque Que usted bendiga ser feliz no es sinónimo de dinero En esa sociedad hace falta lo verdadero Si quiere damos clases, hasta en el recreo Porque yo si tengo fresh este palabreo Ustedes cotorrean pero no tienen mi sight Háblenme en de letras, a mí no me hablen de likes No lo cojan personal, ya tú sabes la que hay Dios me lo bendiga a todos Así que bye, bye Así que bye, bye Y este fue su servidor Manny Montes Con amor y respeto Unas palabras de exhortación Y es que ustedes saben lo que hay Cada uno vamos a tener que darle cuenta Aquel que se encardó de repartir los talentos Por eso, bájale, bájale, oh Y frontéame con lírica Pero mira con lírica Que llega la conciencia Que llega el corazón Y es que lo declaro nuevamente Que esas líricas van a cambiar pa' bien Soprano Godzilla Records Representando la decencia From Aguadilla pa'l mundo El Jíbaru Elemental y querido Waxon Yeah Woo Ya está Está bien con eso